Soy Bilal Sarr, investigador y profesor de la Universidad de Granada, director del proyecto Poblamiento e Intercambios en torno al mar de Alborán, y voy a presentaros, a invitaros a las jornadas que tendrán lugar a partir de este miércoles, miércoles 22, a partir de las 10 de la mañana, a unas jornadas que se llaman Tawahif, Historia y Arqueología de los Reinos de Taifa, y en las que se darán cita importantes investigadores e investigadoras sobre este asunto. El siglo XI ha sido un siglo tradicionalmente abandonado por la historiografía clásica en aras de estudios dedicados exclusivamente a tres épocas, sobre todo la época Omeya, la época Nazarí y la época de los grandes imperios norteafricanos. Sin embargo, en los últimos años, en las últimas décadas, se han ido redactando una serie de tesis y trabajos de investigación sobre las distintas taifas que existían en la península ibérica. Esto nos va a permitir arrojar una luz dentro de ese panorama oscuro que teníamos sobre los estudios de taifas y, gracias a este tipo de estudios, a este tipo de eventos, de reuniones no fáciles de organizar, no fáciles de compaginar, podremos saber algo más sobre un periodo tan importante para la evolución de la historia del Andaluz y para la evolución de la historia del Islam en general. Porque si por algo se caracteriza el siglo XI es por ser un siglo de grandes transformaciones. El siglo en el que se da el gran viraje del equilibrio de fuerza entre el Islam y el mundo feudal. A partir de este siglo podemos decir que el mundo feudal, los reinos cristianos del norte, como tradicionalmente se le llamaba, van a pasar a ser las fuerzas hegemónicas en la península ibérica. Tanto es así que las ciudades tan importantes como Toledo, que caen en 1085, Coimbra y otras ciudades que tradicionalmente habían sido uno de los ejes económicos y políticos del Andaluz, van a caer en manos de los reinos cristianos. Esto no solo vale para lo que sucede en el Andaluz, sino en Oriente Medio vemos reflejado esta misma tendencia, este mismo cambio, este mismo viraje en el equilibrio de fuerza entre el Islam y el mundo feudal. Si hasta el momento el Mediterráneo era una especie de mar controlado completamente por las fuerzas políticas islámicas, a partir de estos años, de este siglo XI, vamos a ver cómo las potencias feudales van a realizar una serie de incursiones hacia el otro lado del Mediterráneo, hacia la orilla del sur, e incluso van a controlar determinados puntos de primer nivel estratégico. Es, por ejemplo, lo que sucede con las cruzadas. Las primeras cruzadas surgen precisamente en este siglo XI y en la máxima expresión de que algo está cambiando, de que el Islam no es capaz de ser esa potencia hegemónica como lo era en los siglos anteriores, como lo era en época Omeya y Abbasí, sino que ha sido desplazada, en cierta medida, por ese auge y esa expansión feudal. De todo ello, y sobre todo de aspectos ligados al Andalus, a la evolución andalusí, a las distintas taifas, se hablará en este congreso, Tawaiif, Historia y Arqueología de los Reinos de Taifas, a la que quedáis todas y todas invitados.